¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? ¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? ¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? Eso me lo confirmó quien hoy está encargada del IPB, está al frente del IPB. Y bueno, este año tenemos la oportunidad de tener 50 viviendas, o sea que el IPB pueda destinar 50 viviendas con financiamiento directo del Instituto Provincial de la Vivienda, pero necesitamos esos terrenos. Así que insistiremos en el Consejo Liberante para otorgarle parte de esas tierras al IPB. Ahí sigue habiendo tierras para el Procrear, pero bueno, estamos trabajando para completar, que se pueda completar en el IPB, en Valle Chico, con toda la fuente de financiamiento posible, la mayor cantidad de viviendas posible. Hay otra posibilidad del Instituto de Vivienda de construcción por obras delegadas a la municipalidad. Así que bueno, logramos días atrás una reunión muy buena con la gente del IPB y esperamos poder dar, que los vecinos de Esquel encuentren la respuesta que están buscando, por lo menos comenzar con esto. Sí, ese proyecto lamentablemente lo hemos perdido porque la condición que imponía Cáritas para la construcción de esas viviendas era que estén los terrenos con servicios. Los únicos terrenos con servicios que nosotros podríamos tener disponibles son los de Valle Chico, que hubiéramos podido darlos, pero como esta obra entre el que financia el IPB con una empresa local entró en problemas por falta de pago, ya en el año 2000, en principio del año 2015 ya tenía problemas, esa obra por deudas se paralizó totalmente y la municipalidad Esquel no cuenta en este momento terrenos con servicios para poder entregarlos a Cáritas y este ha sido el motivo por el cual esos terrenos, que es una iniciativa excelente de Cáritas Argentina, de viviendas por autoconstrucción, pero a su vez también que tiene toda una parte educativa para las familias, bueno, al no tener estos terrenos con servicios no se pueden hacer en nuestra ciudad.